En reconocimiento a sus largas y fructíferas trayectorias laborales, las féminas Gloriosa Cordovín Montero y Adaís Cabrera Zamora, ambas del sector de la salud, fueron reconocidas con la Orden Lázaro Peña de Tercer Grado que confió en el Consejo de Estado de la República de Cuba. Asimismo, fueron reconocidos 16 trabajadores destacados con la medalla Jesús Menéndez e igual cantidad de dirigentes sindicales que con sacrificio y abnegación se han entregado al movimiento obrero por más de 5, 10 y 15 años. La ocasión fue propicia para manifestar el compromiso de los trabajadores granmenses con la revolución, condenar el capítulo 3 de la ley Gervurton, reiterar el apoyo condicional al hermano pueblo de Venezuela y refrendar la voluntad de los cubanos de no claudicar jamás ante las amenazas del imperialismo. De igual forma, los condecorados manifestaron sus motivaciones para desfilar este primero de mayo. Una vez más yo ratifico mi orgullo, mi deber de ser revolucionaria, estar siempre ahí, adelante, y contaremos porque estamos preparándonos para el primero de mayo. Somos el organismo que vamos a iniciar el primero de mayo con mucha iniciativa, con mucho entusiasmo. Para este primero de mayo estaremos en la primera fila con nuestra sesión sindical. Nuestro centro ya está listo para el desfile. Nosotros sencillamente festejamos un primero de mayo por las victorias obtenidas, por los logros que tenemos y por el lugar que tenemos como trabajadores dentro de la sociedad. Esas son mis motivaciones. Además de la ceremonia de reconocimiento, la jornada de actividades en salud al primero de mayo en este territorio oriental ha incluido festivales de carteles, jornadas de trabajo voluntario, desfiles pioneriles, así como el engalanamiento de centros laborales y avenidas. En Granma, Darla Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.